Lo más importante que deben saber es que esta historia no es sobre mí. Esto es sobre el tiempo, la paciencia, la vida y los momentos. Un día todos estuvimos aquí. Recuerdo los detalles. Los pequeños y especiales detalles. Recuerdo la ciudad, sus colores, sus sonidos, sus atardeceres. Recuerdo los caminos. Las personas, amigos, familia. Todos juntos, todos celebrábamos. Recuerdo los gestos. Recuerdo las sonrisas. Cada detalle era mágico. Cada baile, cada mirada, cada beso. El amor es paciencia. El tiempo en el amor es un maestro. Y la vida en el amor son momentos. Solo nosotros decidimos lo fuertes que podemos ser unidos. Ustedes son los protagonistas. Ustedes son los protagonistas. Y yo siempre estaré con ustedes. En el tiempo, la paciencia, la vida y los momentos. Con afecto, el amor. Con afecto, el amor. Con afecto, la vida y los momentos.